Hola, bienvenidos al sorteo 6520. Estamos en Chance el Dorado Tardy para el miércoles 8 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y este es el número ganador. 9-3-9-7. Lo verificamos. 93-97. 9-3-9-7, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades. Juegue siempre su chance legal. Juegue lo en Pagatodo para todo.